Una joven que se encontraba en la vía interoceánica fue atropellada por un bus de transporte interprovincial en el cantón El Chaco, en Napo. El vehículo, minutos más tarde, fue retenido en el control integrado de Baeza y el conductor ha prendido por agentes policiales. Por lo cual, evidentemente, se observa en la calzada un cuerpo, por lo cual, en ese momento, empiezan a hacer las primeras indagaciones y las personas que se encontraban en el lugar habían indicado que el causante había sido un bus. El hecho ocurrió a las 2 de la madrugada del 15 de junio de 2019. La afectada de 22 años, con la ayuda de un paramédico del Cuerpo de Bomberos, fue trasladada en un vehículo particular hasta la parroquia de Borja, posteriormente hacia el Hospital Básico de Baeza, en una ambulancia del Ministerio de Salud Pública. Fue en un taxi y luego fue recibida, le dieron el encuentro a una ambulancia del hospital de Baeza, o la de Lecu, que está en el distrito de allá de Quijote, y fue trasladada al hospital. Entonces fue más o menos, yo creo que hicieron el cambio en Borja, más o menos, que les encontró la ambulancia bajando y le hicieron el cambio y fue trasladada al hospital. En redes sociales se cuestionó el hecho de haberse informado al ECU 911, donde su operador dijo que no existían ambulancias. En un comunicado del MSP, a través de la Coordinación Zonal 2 de Salud, aclaró que la ambulancia anclada a la ciudad de El Chaco se encontraba en mantenimiento por una falla mecánica en el turbo, pero que ante una emergencia se autorizó el traslado de cualquiera de las unidades que se encontraban en el Hospital Básico de Baeza. Mediante el personal policial y el ECU 911 se coordinó con la ambulancia, así mismo fue trasladada hasta la Casa Asistencial de Salud en Baeza, donde fue atendida la afectada. En el boletín informativo también se indica que la ambulancia Alfa 26, luego del proceso administrativo, regresará a brindar su contingente en el transcurso de esta semana, según información de la MSP. La paciente horas más tarde fue referida hacia el Hospital José María Velasco Ibarra para la valoración con los especialistas de traumatología y ophthalmología. La joven permanece estable en esta casa de salud. Ali TV, tu televisión amazónica.